¡Hola, hola! Nosotros somos Daniela y Homie. Los Copa Girls de Cuba. Eso es nuestro lobo. Eso es nuestro lobo. Buenos días por aquí. Buenos días a todos. Estoy acostumbrado a decir buenos días, reyes y reinas. Pero bueno, buenos días a todos. Vamos. Igual reyes y reinas. Reyes y reinas también. No es la reina o soy el rey? En el reinado. En el reinado. En nuestro propio reinado. El día de hoy venimos con un video nuevamente diferente. Estamos como que bastante variados. Porque hoy, por aquí, estará grabando el video de... ¿Cómo se llama el video el día de hoy? Estamos con Micha, el albuno champion. No llores por ese loco. ¿Y dónde lo vas a grabar? En el estudio 50. Dirigido por Felo. Es que yo tengo una pila. Varios videos. Él nos ha hecho varios videos nosotros. ¿Y sabes como que la idea de cómo va a ser el video? ¿O no tienes muy claro todavía cómo va a ser? Creo que la idea, según me comentó Felo, es como... Es una boda. ¿Cómo que tú te vas a casar? Yo no me voy a casar. No, yo no, mami, todavía. Yo solamente me voy a casar contigo. Contigo y de pi pi pi. ¿Se me va a casar? Y yo lo veo vestido detrás y todo. Y yo no estaba enterada de ese evento. Yo y en Micha vamos a ser los testigos de la boda. ¿Sabes? Ah. La boda es que es bien... Formal. Claro. Sí, porque no es usual que te viste de esta manera para los videos, ¿verdad? Ajá. No, es que yo, tú sabes, yo soy un poco temio con la... A la hora de vestirme él para encontrar un traje y una camisa es una odisea. Porque la ropa mía que siempre me gusta es un problema de ropa sport. Pero siempre es bueno tener tu ropa de salir como... Claro, como que saliste de tu zona de confort. Porque a ti lo que te gusta es como que eres conservador, pero como que ya tienes tu forma de vestirte y como que te cuesta saliendo. Después que me he visto, que me veo con otro look, con este look elegante, como que... Y me voy a decir... Te ves lindo. Sí, me gusta el estilo de flow. Pero como que no... Me enamora. Sí. Me enamora. Me enamora hasta que me enteré que era que ibas a casarte. Pero bueno, pero... Pero me sentía... No, no puedo casar, no. Se va a casar la modelo y el modelo en el video. Y creo que van a discutir, se van a fajar. Y ella creo que se va a estresar y se va para la mitad. Creo que la canción habla eso. Mira eso, como tienes ahí abajo, todo se ve en el brillito ahí abajo. Por los zapatos. Sí. Sí. Para tu la discoteca. Entonces, este video es uno de los últimos videos del disco, o todavía quedan más videos por grabar? Está este... Sí. 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 Voy a pasar y voy a entrar la gente, pero como que me ven y bloqueo la acción. Pues nada, en eso estamos. Ahora cuando toque grabar voy a ir también para allá afuera para enseñar cómo lo sé todo por allá afuera. Bueno, ahora vení en mis planes enseñarles todo esto aquí para que puedan ver cómo era que lucía por aquí adentro de Studio 50, pero se escucha la música y creo que no voy a poder como que hablarles, simplemente voy a pasar para que puedan ver cómo luce todo. Así que vamos allá. ¡Ah, sí! Ese es un fíjero mío allá del barrio. Lo que a Miche aquí es el hermano. O sea, aquí estamos grabando un super, super tema que ya es de la grada de ustedes y lo que estamos haciendo es visualizándose lo que se lo vacile. ¡Ah, che, che, che! Quieren mucho trabajo. Ese es mi grada, hermano, mi Chael, desde no ahora, hace un punto de año. Aquí se van a hacer más y se van a hacer más y se van a hacer más. ¡Ah, che! Estos son los champions directamente de Studio 50. Yo, mi Dani, mi Chael y pues nada. ¡Toma, tío! ¡Nos queremos! ¡Toma! Vamos a hacer más y se van a aprovechar para hablar un momento de repente porque no sé ni si me escuchas. Por aquí tenemos a Maivy. ¿Qué estás haciendo tú, Maivy? Dirección de antes, poniéndome cosas lindas aquí. Y, pues, y por aquí tenemos también a Felo. ¡Ah! Otra bata de la mano. ¡Eh, qué cari, mi Chael! ¿Cómo te sientes trabajando con nuestro show? Hola, ¿cómo te sientes? Una cosa increíble. Una experiencia diferente, ¿verdad? Yo pienso que ni me escucho lo que estoy diciendo. Vamos a ver después cómo se ve. ¡Nos vemos los sotis! Sí, esto es muy, muy arábico. Es algo muy novedoso al continente americano, latinoamericano. Bueno, 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 mi gente. Ahora vinimos un momento de llegar a casa, tuve que cambiarme la ropa para cambiar un poco el itinerario. Porque hoy el video tendría que basarse en, ¿sabes? La primera ropa, como ustedes vieron, en la mañana. Era una ropa como de boda, súper elegante. Pero a mi Chael se le había quedado la ropa elegante, entonces tuvimos que hacerlo todo urbano. Y como tenía planificado, estuve que venir ahora a la casa, a cambiarme y a tirarme un poco. Esta pinta un poco elegante, pero también está un poco urbano. Yo me alí el casamiento. Me alí el casamiento. Esos son los pensamientos. Ese es el amor, no, ese es el amor. Que el amor es tan fuerte que no quiero que te cases ni en un video clip, ¿te das cuenta? Pero es que yo no me iba a casar más a mí. Yo lo que era, nosotros éramos los testigos de la boda y en el cual el plan a nosotros era en el altar. Pero yo no tenía claro cómo es que se iba a desarrollar la historia. Entonces pues decíamos, no, ¿para que tú veas que la ley de atracción sí existe? No. ¿Tú crees en la ley de atracción? Bueno, me lo pusiste difícil, claro que le digo, el secreto se llama eso. Igual que yo. Me encanta la ley de la atracción. Sí, igual que yo. Y a mí me han pasado cosas que he tenido en mi mente, pero varias ocasiones que he tenido en mi mente y me han pasado después. ¿A ti no? Eso a mí me lo enseñó el libro El secreto de un amigo mío, de Huguito, que él le había pasado una situación así, saliendo del país, que fue para México. Entonces luego lo miraron para atrás y entonces como que algo que lo lo motivó a seguir adelante fue ese libro. Y cuando él me lo enseña que yo veo la ley de la atracción, claro que eso sí existe. Todo lo que te atrae hacia tu vida es parte de lo que tú quisieras, de lo que se te da. Entonces tú atraíste de que me tuviera que cambiar esa ropa elegante para ir muy vano. Con tu flow, mi amor. Yo acostumbro hacerlo. Pero bueno, ya estamos de nuevo camino para el video, vamos para la última toma. ¿Qué hora es? Son las... 3 y 4 y hay que estar rápido porque aquí en Cuba todavía estamos como que hasta las 7. Sí, pero espero que ya... Eso es rápido. Pero queda mucho, ¿no? No, un máximo una hora. Así que pues nada, ya sabes mi gente, estamos de camino de nuevo para el estudio. Hay que sigue. Hay que sigue. Los dejamos ahí. Los queremos. Ponte el día. ¡Cállate! Y bueno, reyes y reinas, todo terminado por el día de hoy. Hasta aquí el vlog de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan podido ver un poquito de cómo es que funciona la grabación de los videoclips. Ya estamos llegando a la casa. Por supuesto, no olviden suscribirse a este canal para que sepan cada vez que hay contenido nuevo. Por aquí el señorito, Jomil Champion y Jomil es Dani. Pues nada, mi gente, ya mucho calor. Luego llegué a la casa a ver si me doy un baño y me ha puesto para relajarme. Así mismo. Tenemos cena, familia. Un besote y nos vemos en el próximo. ¡Metro! ¡Chau!